Walter Gómez, quien ha señalado que es necesario garantizar los procesos de materia prima, producción, embasado en almacenamiento, comercialización de los productos cafetaleros, entre otros requisitos. En este instante se hace el uso de la palabra el legislador Javier Santos. ...importante el desarrollo del país. Debo decirlo, vengo de una provincia que en su momento era históricamente conocida por la producción de café y que definitivamente a medida que pasaron los años fue menguando y mermándose la capacidad de Manaví, sobre todo en la zona de Jipijapa, de la producción de café. Y de esas experiencias pues tenemos que aprender. Agradecer a los diferentes asambleístas que forman parte de la Comisión de Sobrenía Alimentaria por estos aportes. Pero quiero hacer un llamado a atención en virtud de que no debemos esperar, compañeros, y hago este exhorto a todos y cada uno de ustedes, esperar al informe para el segundo debate para recién enviar los aportes. Creo que estamos tratando una ley de vital importancia para el país. Porque esta ley puede tener dos enfoques, el enfoque industrial o el enfoque de soberanía alimentaria. Y en el enfoque industrial o agroindustrial se analiza la alimentación como un negocio y no como un derecho. Y creo yo que tenemos que hacer y respetar y velar por esos pequeños agricultores que, como bien ha dicho el asambleísta Walter Gómez, son los que realmente sostienen la soberanía alimentaria del país. Por lo tanto, la inclusión de estos segmentos, de estos sectores pequeños en esta ley o la visión de ellos, generará ese valor agregado que requiere este producto o este proyecto de ley que vamos a entregarle al país. Y digo vamos a entregarle porque estoy convencido que después de hoy vendrán muchos aportes como lo ha hecho el compañero Simón Remache y los compañeros asambleístas, miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Pero quiero hacer un llamado a atención también, compañeros legisladores, porque esta comisión sigue generando leyes. Ya vamos dos leyes nuevas creadas en esta comisión y que ya están en el registro oficial. Pero ¿cuál es la gran dificultad que tenemos? Los reglamentos, compañeros legisladores. Los reglamentos que tiene que hacerlo el Ejecutivo y que definitivamente no los ha hecho. Aprobamos una ley de reactivación económica para Maravilla Esmeraldas, cuyo reglamento debió haber estado en agosto del año pasado. Y sigue esperando el reglamento. Sigue esperando un Ejecutivo que le haga, que la vuelva aplicable, cosa que no hay. Aprobamos la ley de la leche para el fomento, consumo, industrialización, comercialización y fijación de precios de la leche. Y aún el reglamento no está y sigue esperando que el Ejecutivo entregue el reglamento. Aprobamos la ley de defensa del campesino, esta es reciente, ahora en enero. Pero tiene hasta septiembre el Ejecutivo para los reglamentos. ¿Esperaremos que al señor Ejecutivo se digne darle la bondad, la gentileza de hacernos el reglamento para volverlo aplicable? Compañeros, hagamos la tarea y empecemos a pedirle, a exigir al Gobierno Nacional que entregue los reglamentos de todas las normativas que hasta ahora hemos aprobado y generado. El presidente de la Asamblea dijo, llevamos 25 leyes. Bien por eso, pero ¿cómo volveremos aplicables y cómo serán carne las normativas si en realidad no existe el reglamento? La ley de transporte, de tránsito y transporte para el tema de la transportación rural. El reglamento debe haberse entregado el año pasado en noviembre y aún sigue esperando que se vuelva aplicable. Compañeros, no podemos seguir diciéndole al país que hacemos la tarea cuando la tarea esté incompleta por parte de quien debe volver aplicable la normativa. Por lo tanto, presidente, como comisión seguiremos exigiendo los reglamentos, pero debería salir un pronunciamiento mucho más enérgico de la Asamblea Nacional para que quien tiene que volver aplicable la norma haga su trabajo. No puede ser que una función del Estado esté pensando justamente en resolver la parte legal, la parte normativa, para que el pueblo ecuatoriano tenga mejores días y la parte ejecutiva no la ejecute. Así que a exigir y a ser enérgicos y enfáticos para que la parte ejecutiva haga su tarea. Solamente eso, compañeros legisladores. Gracias.